Darle la más cordial bienvenida a Sinajini Carrasco Colotla, quien es la directora general del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos. Muy buenos días, te saluda Víctor Ordóñez, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por atender nuestra llamada y bueno, platicar de este tema bastante delicado. La Fiscalía General del Estado, los últimos datos del secretariado dan cuenta que en Puebla ha habido 36 feminicidios. Sin embargo, ustedes como observatorio pues también han estado documentando y dan cuenta que las cifras son mayores. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Gracias, mira, nosotros hacemos un registro en el gráfico, es decir, con base en las notas que los reporteros, que los periodistas en su trabajo sacan sobre feminicidios. Bueno, bueno, sobre asesinatos de mujeres con características que coinciden con lo que puede ser un feminicidio. Con base en eso hacemos un registro y llevamos un conteo desde 2013. Y evidentemente la cifra siempre lo que dice Fiscalía y lo que decimos nosotros no coincide porque muchas veces la misma Fiscalía no inuncia la investigación como feminicidio. Durante la investigación pierden elementos, no incluyen la perspectiva de género y entonces reclasifican sus feminicidios como homicidios. Entonces, si ellos no hacen bien su trabajo, si no integran todos los elementos para poder clasificarlo como feminicidio, a pesar de que tienen las señales claras de serlo, será esta variación. Sinayini, ¿cuántos registros tienen en este 2020 con base a sus datos hemerográficos? ¿Hasta el momento llevamos 70 feminicidios? ¿70? Bueno, 70 progópolis feminicidios, ¿no? Porque, como te digo, a pesar de que las características coinciden, la Fiscalía no los considera como tal. Otro de los temas bastante importantes a destacar y que preocupa, por supuesto, a la población, a los poblanos, es que hoy en día cada vez estas muertes, estos asesinatos, pues son más violentos. ¿Qué nos podrías documentar o qué nos podrías explicar con base a esto, no? Muchas veces ya son solamente víctimas de violaciones sexuales, de agresiones, las queman. Es un tema preocupante al final del día. El final asesinato es muy preocupante el odio con el que asesinan, con el que tratan el cuerpo de la mujer. Y sobre todo por esto, ¿no? Por la clasificación, bueno, por la forma en la que nos asesinan. Además, recordemos que el feminicidio como tal ya es un asesinato contra las mujeres por ser mujeres, ¿no? O sea, no es cualquier asesinato o cualquier delito en el que, por ejemplo, en un asalto, sirvieran a la víctima y entonces, en este caso, mujer y la rejen a la inspirada, ¿no? Sino que lleva ciertos años, pierdo el tratamiento del cuerpo, ya sea para deshacerse de él, para enterrarlo o previo a eso, ¿no? Durante el mismo, durante el mismo, este, el delito de asesinarla, le desfiguran la cara, hechos de quemaduras, heridas en partes del cuerpo, que implican un odio, ¿no? Y eso es lo preocupante, el odio con el que tratan a la mujer antes, durante y después del delito. Ginny, finalmente, ¿qué se debe hacer? Hay una alerta de género, pero tal parece que no está funcionando en Puebla. Y el llamado como observatorio. La alerta, evidentemente, no ha funcionado, ¿no? Sigan sin aplicarse de manera correcta los protocolos, a pesar de que el fiscal dice que existe un 3, para la alerta de violencia de género, a pesar de que existen fiscalías en, por lo menos, en agencias del Ministerio Público, por lo menos en los municipios donde se declaró la alerta, que le siguen fallando a las mujeres. Por lo menos, siguen fallando a las mujeres. Y esas acciones y esas omisiones por parte de la Fiscalía nos están costando vidas de mujeres. Y al final, somos nosotras quienes siempre terminamos sufriendo por eso. Y pues creo que el llamado más bien es a que el Congreso haga una evaluación de la Fiscalía. Evidentemente, no están funcionando los protocolos, no se están aplicando. Pero tienen algún problema que no han querido evaluar, que no han querido trabajar. Y por lo tanto, se sigue re-victimizando a las víctimas, a los familiares de las víctimas, ¿no? Al final, siempre quien, tanto el personal como la sociedad, incluso lo que hacen es re-victimizar a las víctimas de feminicidios. Entonces, es urgente que se haga una evaluación de la Fiscalía. Es urgente que el fiscal se vaya si no puede hacer su trabajo, si no puede garantizar la vida, la integridad. Y el acceso a la justicia de las mujeres, no tenemos por qué tenerlo ahí. Y eso me toca al Congreso. Muchas gracias, directora. Agradecemos tu entrevista aquí en este espacio de noticias. Es un placer poder platicar y siempre eres bienvenida para seguir abordando este tema tan delicado aquí en Puebla. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego.